El Papa Francisco, en el marco de la Jornada Mundial de las Familias, señala que hay acontecimientos que han marcado vidas en los hogares como la guerra, la pandemia y otro tipo de disputas que afligen a la familia humana con ataques directos por distintos tipos de ideologías. En relación a ello, el presbítero Cecilio Rivera, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, nos señala algunas de las causas que han provocado esta situación. Para tratar nuevamente temas importantes referentes a la familia, que es la esencia de todas las demás vocaciones. Si cuidamos la familia, estamos cuidando la sociedad, las vocaciones, buenos cristianos. Entonces, es importantísimo trabajar con la familia, ¿verdad? Como dices, que ha sido muy atacada, que el Estado, en lugar de legislar a favor de, pues están legislando en contra de las familias. Es un tema que probablemente se va a tocar también. A su vez, el asesor familiar Roger Martínez recomienda a los peligreses discernir en el concepto de familia, para combatir la pérdida de identidad social, añadiendo que esto es uno de los principales quiebres de este núcleo. Si yo tengo como clara conciencia de qué soy, de quién soy, ¿verdad? Y me manifiesto contento, efectivamente, ¿verdad? Y procuro ser buen padre, buen esposo, pues buen ciudadano. Además, yo creo que no pasa nada. O sea, al final, las cosas que son falsas terminan mostrando su propia cara, ¿no? Y terminan cayendo por su propio peso. Por otra parte, el coordinador de la pastoral familiar arquidiocesana, Rafael Amaro García, recuerda que hay que seguir trabajando por los valores y la vocación de la familia para crear una sociedad más justa. En las iglesias, a través de las pastorales, estamos tratando de ver de qué manera colaboramos con las familias que pertenecen a nuestras parroquias para que podamos aplicar eso, que muchos lo hacen, pero de una forma bien vaga. Otros, se les ha olvidado que se tiene que hacer. Entonces, sí se puede trabajar, sí se puede vivir los valores que esta sociedad nos está quitando. El Santo Padre, a través de las palabras permiso, gracias y perdón, afirma que el coraje y valentía son fundamentales para formar fácilmente una familia frente a las adversidades que antepone el mundo a la fe católica. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Dindurón, les informó Daniel Díaz.